Hoy nos damos una cita en Ojen porque tenemos, bueno, algo muy bonito que ofreceros. Mejor nos lo cuenta el consejero de Cultura, que es Diego Santos Marque. Así que hoy nos vamos a ir aquí, en este Museo de Molinos, que tiene una gran historia, como todo Ojen, claro. Bueno, buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me gusta aquí siempre que venimos. Gracias. Nosotros también de recibiros, ¿no?, porque la verdad hay visibilidad a la cultura y eso es fundamental, ¿no? Hoy en día la cultura, más que nunca, necesita personas como vosotros que la hacéis llegar a los distintos hogares y rincones, ¿no? Hoy, una vez más, estamos aquí, en este bello paraje, en este lugar encantador, como es el Museo del Molino, y recogiendo una exposición nueva, ¿no? Entonces, una exposición que vamos a tener hasta el día 27, impulsada por Torso India y City Art Factory. Además, está metida dentro de un proyecto, el International Fight Art Exposition, y la verdad, tiene también un ingrediente fundamental, que es que uno de los componentes que expone aquí es un vecino de la localidad, Mauricio Porras, donde podemos ver… Y además de lo que, ¿eh? Entonces, la verdad es que hay que estar al lado de la cultura en cada momento, y más ahora que tan necesario se hace. La verdad es que es una exposición que creo que va a gustar mucho y que invito a todos los televidentes que se asome un ratito en Ojen, que dé un paseo y visite esto, porque la verdad se va a llevar una sensación genial. ¿Qué me destacaría de todas las obras que vemos? ¿Qué me destacarías de ella, o tanto los cuadros de la India, que son muy impresionantes, la cultura de madera? ¿Qué me destacaría de ella? No, 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 destacar en realidad de todo un poco, porque sobre todo este colorido necesario de la India, de este que nos llama tanto la atención, también las figuras y el contenido de… Y las figuras que ha hecho Mauricio y el contenido que hay, la verdad es que es algo impresionante. Yo creo que va a tener una aceptación muy importante y merece la pena mirarla, contemplarla y aprender, ¿no? Porque de arte también tenemos que aprender, que es quizás una de las parcelas de la cultura que la tenemos un poco más al lado, ¿no? Más un poco en la esquina. Bueno, la verdad es que esta exposición hay que venir a verla, porque no es, por ejemplo, como tu libro, que también podemos ya tenerlo en audiolibro, ¿no? Que ya lo tienes, ¿no? Cuéntame un poquito, yo ya aprovecho. Bueno, sí, la verdad es que un pasito más, estamos dando paso constantemente, estamos aprendiendo, metiendo en un mundo literario donde es muy complicado, ¿no? Pero ya ha salido el libro completo en audiolibro y hay otra satisfacción, como digo yo, otro escalón que se ha subido y la escalera hay que seguir hacia arriba como se pueda. Pues enhorabuena, Diego, la verdad es que nos alegramos mucho siempre de los logros, de los avances, que sé que todo cuesta mucho y al final, pues mira, con mucha lucha, ¿verdad? Que así que la consigue y al final ahí está. Y ya deseando nosotros de leer un nuevo nacimiento de otro libro. Pero bueno, ya este lo escucharemos y lo releeremos. Sí, yo como siempre y más de una ocasión he dicho, hay proyectos, tenemos… Pero ahora hay que darle cabida, ten en cuenta que este libro nace a finales de 2020, nace con la pandemia. Y la verdad que ahora, es más, el próximo mes tengo una presentación en Instán también, en el Día del Libro. Y la verdad, ahora hay que pasearlo un poco y siempre hago el símil del niño. Hasta que no tenga tres años tiene que estar a la guardería. Entonces, hasta que este no tenga tres años tengo que olvidarlo. Muchas gracias por atendernos siempre. Vamos a ver si podemos también sacar algunas palabras al autor, porque yo sabemos que los artistas, ellos hablan a través de sus obras. Pero bueno, algo nos dirá sobre ellas. Sí, sea más. Os va a decir algo muy importante, que es las sensaciones y cómo lo concibe, que son los creadores, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Gracias. Hablamos con Mauricio Porra, que es el autor de estas esculturas en madera tan bonita que estamos viendo hoy. Y es un privilegiado que vive aquí, en esta villa de Ojen tan bonita. Y bueno, pues yo me imagino que tiene mucho donde inspirarse. Bueno, ahora nos lo va a decir, porque llevas cuánto tiempo, buenas tardes Mauricio, cuánto tiempo llevas tú tallando madera tan bonita. Pues llevo tallando unos diez años, lo que pasa continuamente, por lo que me va dando tiempo dentro del trabajo y dentro de la vida lo que me va dando tiempo. ¿Y qué te llevó a que te gustase este arte y todo el madera? Pues el material, a mí siempre me ha traído la madera y tenía inquietudes por hacer algo y empecé, compré herramientas y empecé a tallar, sobre todo el olivo, que es la madera que más me gusta. Y la forma de trabajar, lo que hago es talla directa y creativa. Cojo un tronco y hasta que no esté acabado no sé lo que va a salir, porque voy improvisando la misma madera, el olivo también, con la irregularidad o con las imperfecciones que tiene, me va ayudando también al resultado final y a la vez también algunas están policromadas, también estoy tocando la piedra, que es la toba calcárea, una piedra que es natural de aquí del pueblo y estoy intentando trabajarla también, me inspiro, como veis, me inspiro en el rostro humano, en la cara humana y llevo unos 13 o 14 años haciendo esto y cada vez intentando mejorar y disfrutar de ello, sobre todo disfrutar. ¿Te acuerdas cuál fue la primera talla que hiciste? ¿Te acuerdas de ello? Claro, claro, y la conservo, pues fueron dos cabezas, yo empecé la casa por el tejado, hice dos cabezas que son muy rudimentarias evidentemente, tienen incrustaciones de metales, porque no se iba a hacer el ojo y le puse incrustaciones y poco a poco fui mejorando y estudiando dentro de mis posibilidades, mirando vídeos, con Ricardo Dávila también, he tenido la suerte de que me ha estado ayudando, estuvo aquí en confinamiento y me estuve ayudando, aprendí de él un montón también. Bueno, tú has hecho muchas exposiciones ya, tú ya, ¿no? Vienes ya a hacer exposiciones y con mucha buena aceptación, ¿no? Acerca del público, ¿no? ¿Qué son las impresiones que nos podías referir? ¿De las personas que ven tu obra? Pues la verdad que la persona que la ven dice que tiene fuerza, que le gusta y yo la verdad que eso está hecho con mucho cariño y yo he disfrutado mucho haciéndola y seguro que algo dicen, algo dicen. Bueno, he visto que el artista se intenta sacar de estas obras todo lo que es la vivencia y, bueno, yo creo que hablan ya por ti, no ellas mismas, ¿no? Yo creo que sí, que algo de mí dicen, porque trabajo de forma muy libre, es un poco anárquico y no tengo academia, soy más bien autodidacta, bueno, lo que pasa es que te vas nutriendo de todo lo que, de todos los compañeros que ves, de hoy en día con el Instagram y el YouTube, pues puedes ver mucha gente trabajando y aprender también, ¿no? Gente que está, tenemos la suerte de hoy con las tecnologías, el que quiera aprender algo lo puede aprender. En una parte de la silla tenemos que nos hemos fijado aquí también que tienes aquí un cartel un poquito reivindicativo, ¿no? Cuéntame ahora con eso que está pasando también de la guerra, has querido dar un pincelada, ¿no? También al tema, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente, he hecho aquí un fondo reivindicando, bueno, en contra de lo que está pasando y poniendo nuestro granito de arena con una obra que he hecho para este momento e inspirándome en lo que está pasando e intentar de que esto se acabe, bueno, esto es nuestro granito de arena para que se acabe lo más pronto posible. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tus obras tan bonitas, ¿no? Está frío decirte cuál me gusta más, son todas preciosas, gracias. Gracias, buenas tardes. Hablamos con Andrea, que ella nos va a definir un poco más todo el arte que estamos viendo ahí, porque realmente han traído, bueno, obras de la India que son impresionantes. Andrea no tiene aquí ninguno de sus cuadros, pero es una gran artista y participa también de jueza, ya que ella es una gran entendida en arte. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bueno, qué bonita exposición. Cuéntame un poquito la característica de lo que podemos ver aquí para que todo el mundo que quiera acercarse a Ojen se haga una idea de lo que va a encontrar. Aquí tenemos hasta el 27 de marzo este mes el portafolio, parte del portafolio de Santana Roy, que tiene una fundación de arte que se llama City Art Factory en la India. Ha venido desde allí para presentar en Europa y después tener más eventos como este, que son exposiciones solamente de arte que estaban parte de concursos, que están todos en digital. Los concursos tienen hasta 150 cuadros o piezas, obras, y están todos colgados en la red. Y estas a veces son copias, pero son de arte que es vendido ya, porque después encuentran a la gente en la página y pueden hablar directamente con los artistas. También Santana va a traer gente para hacer talleres de arte aquí, si vemos que hay posibilidad de hacerlos en otras ubicaciones en España y también en Europa. Pero él se interesa mucho por España, dice que la cultura es muy interesante, están muy enganchadas con la arte y todo esto. Estas son frutos de un concurso y después del concurso en la red hacen una subasta de arte. Y ya son muchos clientes muy interesados y desde 11 años ha sido trabajando en esto. Bueno, yo quería preguntarle, si tú me puedes traducir, por favor, Andrea, ¿cómo se siente enojé? ¿Qué tal? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es amazing people, amazing environment. I'm very happy to see you all, and great people, nice people, art, paintings, sculptures, absolutely fine. I must thank Andrea to support me, I mean, to organize this in a good manner. Thank you so much. Dice que está muy agradecida estar aquí, un entorno alucinante e interesante, gente muy buena y mucho apoyo. Y también que le gusta mucho decir que se agradece a todos que han ayudado a traer todo aquí. Muchas gracias y enhorabuena por esta exposición tan divertida. Hay de todo, vemos estas esculturas en madera, en piedra, obras que vienen de la India, e incluso reivindicación a no a la guerra. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí una vez más. Una vez más sirve este lugar, este encanto de sitio para recoger el arte, para darle cobijo al arte. En esta ocasión nos encontramos con una exposición impulsada por Torso India, de City Art Factory, que forman parte de un proyecto internacional, que es una exposición que va a estar aquí hasta el día 27 de este mes y que tiene también el añadido, el valor añadido de que uno de los que está aquí es un vecino que es un gran lugar esperado. Como puede ser presentando Juan Mauricio Borra Jánchez. Agradeceros de verdad que estéis aquí, que veáis las obras que podáis hablar con los protagonistas que son estos artistas. y esperando que disfrutéis que paséis por aquí a disfrutar, a hacer un poquito también el cóctel que va ahí ahora y echar un ratito mirando y curioseando arte que tenemos todo lo que mandemos, muchas gracias Bueno, muchas gracias estamos muy agradecidos que pueden venir todos aquí hasta el 27, estamos aquí para presentar y explicar las cuadras y las piezas que son fantásticas todos están fruto de un concurso de arte digital de más que mil artistas total de Santo Duque que han venido desde la India para presentarlas y también para que podamos disfrutar un poco de la posibilidad en el futuro de más exposiciones en otros lados como antes en Italia y Francia ahora aquí están ubicadas en un punto y todo lo está en la red para ver y disfrutar bueno pues nada entonces yo creo que ya si no quiere decir nada gracias 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 Bueno, hablamos con Mari Carmen Krauss, que bueno, fijaros qué apellido tiene, ¿no? Krauss, ¿no? Como el famoso tenor. Bueno, Mari Carmen, es un placer escucharte tocando el violín, que es una maravilla. Eres profesora también de Grupo de Música, ¿no? Tienes aquí en Ojen. Sí, muchas gracias. Sí, soy profesora de música, de violín, como especialidad en una academia en Marbella y aquí en Ojen también. Doy clases y encantada de estar aquí con vosotros en la inauguración de esta exposición tan maravillosa. Bueno, me estás amenizando un poquito esta velada, ¿no? Porque todo es arte, todo se une, la música, la exposición. ¿Cómo has visto este entorno desde el punto sentimental? Pues mira, me ha emocionado mucho el ver tanto arte fusionado, tanto la pintura como la escultura y la música aquí unidos y es muy bonito, la verdad. Muchas gracias por atenderlo y te dejamos que sigas acariciándose y, Belín, como tú lo haces tan bonito. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!